Hola, Daniel. Desde que pensaba que mi experiencia ha sido, en realidad, una de las milidades, un poco de ganas, un tiempo de... que no se quedan en públicas, no se quedan en la presidencia, no se quedan en el mundo, 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 no se quedan en el mundo. Y de hecho, yo creo que los efectivos, y también yo, sinceramente, yo voy a poner la presencia del público y a partir de donde me encantan, si queremos que esa división que ahorita vendan, hay de los años, o sea que he hecho hasta que hace unas más grandes tareas, que no tienen que analizar, que hay derecho a los funcionarios y acomen a esa disposición que ahorita vendan y que ahorita vendan que se ha existido, que a partir de donde se presenta, y ahí ponemos, sinceramente, mucho más concreto, en el sentido de la presencia de la presencia pública, tanto en la presencia pública como en el sentimiento, a la presencia pública, como en la presencia pública en la presencia pública, que es unacarga y de la presencia pública porque también no calece que la representación la creación pública no se puede tener la presencia pública, la creación pública, la creación pública, la introducción y la creación pública que sea de la presencia pública. Así que presenta toda la carta de la única persona que presenta que recusó a los 124 de la presentación es el 312 de la ciudad de Guadalajara. Pero en una parte que es total de reclusión turística es de 54 mil millones de mil 64. 24% y la presencia del 52% y deja todo el 52% afectado. Por lo tanto, el recurso no ha acertado con todas las personas que no están aceptando, sino que tienen la credencia aceptada en la unidad, en la unidad, en la unidad, en la unidad, en la unidad y en la unidad y en el que se hizo para conseguirles. 15% y la presencia del 52% y el recurso del 17% afectado y, para consideración, también los 385 millones de 60% y se representan los 30%. Pero en esa ocasión, para publicarnos, buscar separar lo que es el funcionamiento y lo que son los recursos de la persona, porque eso, en realidad, es el funcionamiento y lo que es la resolución, lo que se trata un poco a cómo va a estar representando los casos. La otra persona es que, digamos, son básicamente 174 millones de 644 millones de pesos y, de todo el mundo, para que a las personas se les entiendan que tengan la resolución separada con la resolución y se van aceptando. En realidad, el nacional, en el que ha hecho un recorrido de tabla en el municipio, que tiene que tener un 30% y pasa a ser un 41% del total. El recurso provincial es un 21%, porque eso es el municipio, y el gobierno tiene que tener un poco de distribución a la resolución. El nacional pasa el que es adolescente y paralizado el 17 a 13% del municipal pago en la colaboración, y este tipo se reduce en las 22 subnombres. con 15 años en la web, es un informe de persona. Dentro de esta secretaría tenemos, digamos, el ramo de dos grandes áreas del servicio público, el ramo de toda la comunidad. El más clave es un isolamiento de la web dentro del 34% del servicio público, tenemos un 24% de reservas, 175% de 660% de funcionamiento, que hay un porcentaje que queda a la condición de la condición de la comunidad, pero esto se hacía completamente cada día, pero eso se comparte bien, y todo el día de hoy se va a tener que ser complicados, no se siente que son para toda la actitud de la ciudad. Y más sobre los recursos de cada uso, el primero es sobre 114 milímetros, lo que queda siempre en total de obras, solo tenemos que encontrar una de las más de 169 milímetros, y que es un medio de los recursos. Claro, esto y todo lo que vendrán, es muy persoportable. Lo que tenemos que, digamos que no hay de prensa para hacer, el proceso concreto, pero todo lo que viene afectado, hay un convenio de la ciudad, un quinto de sombra, se va a importar. Si todo esto es lo que viene a cruz de la zona, y seguramente terminada, y parte de cada curso, se va a dar una lauda de las subvenciones, para que no se haya tomado una base de 159 milímetros. Es interesante porque, comparando nosotros, las actitudes, que no se aportan, que no se aportan, que no se aportan, que no se aportan, de las lectoresPDC, 109 milímetros a juzgar, que no se aportan, que no se aportan. Un punto de sección, no se aportan unisme entretenimiento. La steificación al policingo. Y en la distrital 178 municipal, una incórdia 188 municipal, porque la auditiva 238 municipal, de la administración 對 una dica rounds, entretenimiento tiny лучше, que sobre Zero, … … … es unabuqueriy했는데, en el momento de la situación. ¿Hay implicación? No. Esto lo que creo que es un sistema suficientemente es un sector de contacto en todas las funciones. Por ejemplo, también es un musical que ya se les ha recomendado internamente, no solamente la Secretaría y la Secretaría, pero también, tanto lo que es la Secretaría, por ejemplo, el servicio de conexión a los ciudadanos, tanto hay un proyecto de comunidades, tanto la de la Secretaría, o de la Secretaría o de la Secretaría o de la Secretaría de la Secretaría. Es un tema, simplemente, que lo que es un 20% de un montón de 5,8,5, por ejemplo, por ejemplo, hay que tener más 20% de un caso de la Secretaría. Se gustaría también, en el momento de la Secretaría que tiene que ir a la Secretaría de la Secretaría y de la Secretaría es muy interesante. Con el cual hay que tener que terceros el servicio de la Secretaría pública. Sí,otte, para engineerles y los dará quisiera la vários porque es la solución complementaria de una de las personas que colocaron en las que se den a la base de los sectores de la ciudad y la gente que tenía la República, que se den a la base de los sectores de la ciudad. Pero bueno, si yo siempre estaba muy bien, yo estaba en el que yo me quedaba muy bien, y yo casi me quedaba en la que estaba en la que había con mi función que hoy me quedé en el que, que en este proyecto de la ventinidad fuerte a una de las personas que quería que se hubiera estado acá donde la gente no lo ha fundado que lo ha estudiado De hecho, esto es un importante que lo ha entendido que lo ha funcionado mejor que lo ha sido el cariño de esta situación Y yo creo que no son aceptados que no lo han visto así si no lo han escuchado estamos empezando a medir el precio, y es que hay que tener un 49% al 100% que el precio no está vendido en el 14%. Ahora, si contamos el precio, pero está un poquito que es otro problema del 137% para el precio. Esto podría empezar a medir el precio como tanto, bueno sí, tanto porque tiene un problema. Y la verdad, este 49% al 100% al 100% al 100% al 100% al 100% al 100%. Era un proceso Power Best, que lo que vamos para el último grado, que tenemos un 40% al 100% al 100% al 100% al 100%. No hay que estar considerando sus para o menos en la que esperamos en la que se puede buscar el precio de maestro, eso debe estar muy찬 van así. Y, que realmente presionamos tu por lo que, que ahora también, por todo el tiempo, ya lo mismo, por ejemplo, el problema de que hay un desembarco en la primera etapa, hasta el 50% en la quitancia, el proceso de estatorio, que hay un 16, no hay un 174, no hay un 177. Eso es muy importante. Segundo un gatillo, 2.000, tenemos un barco de la publicación, y son de 5.000 que hay que hacer, no hay que hacer tanto manera como los 6. No hay que hacer tanto en el caso de la Universidad, y es una buena gente que pasa, y el crecimiento municipal en el caso de la ley, también en el caso de la Universidad. Y además, en el caso de la Universidad, yo no pienso que darle a esto, pero no se preocupa para la Universidad, la insución de la comunidad, y para nosotros, lo que necesitan, pero sobre situaciones, porque estamos atentos de que no tenemos a necesitar la Universidad de Comune, porque a la Universidad de Comunicidad, y sobre todo, porque tenemos que participar de la Universidad de Comunicidad, de que seguramente también, y ha sido en la Universidad de Comunicidad, y nosotros con diferentes obras, que se han solicitado, y también con la Universidad de Comunicidad, y otras obras y otras obras. El segundo es la de la inclusión que también debe de tener una razón facturada. Son como son una razón de significación de la presentación de la comunidad, de los cuales la calidad de la vida es que no está dependiendo de lo que está en la zona de la salud, porque es que eso se tiene que implementar, es que no se puede utilizar, porque está siendo todo el mundo ya es el mismo propio, sobre una cuestión de que el que hay en un caso de visitar la 지역 tears en las marcas contra la pusillita, el que se me cabeza con la supervisión y otros que han pasado en el que se hacen. Y a pesar de la realidad que es la autocollecía. Pero hay que tener que tener cuidado, y dejar que haya que tener un buen requisito en las queer personas. la persona de la corta y la gana federal, y eso es un aspecto de los necesarios de la privacidad de otros tres meses, se comenta con un mes, no creo que se utilizan con la privacidad, y además, no es el entidad de la tierra, sin verlo y me da la condición de los necesarios de los necesarios de los necesarios de las personas. Continúan con la participación de los que hay solo cada alimentación, de la forma de financiar un ...que hay que decirles todo, y eso está hecho con la verdad. Esto es un modelo de la que nos da a través de internet y tenemos... ...me que es un sitio que es el que es eso. Pero no sé si te diré en la que tenemos que decirte, el que tenemos que hacer en el mundo, el que tenemos que decirte también, que no hay un buen periodo para un reloj de la educación, son las que son las que nos dicen que son las que son las que dec decáis. es de la de la Universidad Mauricio, en los asociantes, que es la de vivir, que son operaciones por presentar el cambio, que es la única que necesita una pandemia, si podemos ver el año que viene, que es el tema sin parar o no para los estados de los ciudadanos, que hay un ser de peso. Y una otra cosa para que se contiene para el mismo paciente, y un caso que tiene también que hay que ser el tema de la universidad de los ciudadanos, y empezamos a hablar, y empezamos a hablar de que se va a una equipa para que la visión es importante. Entonces, me quedará bien amicioso, entiendo que todo lo que hemos subido, un texto, un texto, un texto, ponemos lo que vamos a la tarde que viene, tenemos una condición de que no hay algo que no hay. Así que, la verdad es que esta trabaja muy llenita, y la conversa que viene, y que es un momento que no hay algo, siempre cuando queremos, y la mayoría cantidad de trabajo que se puede, cada uno de los secretarios tiene que pasar a un. Y, entonces, como queremos, respecto a un presupuesto que se para uno, por eso, también, la expresión también, que quería para poder, que no entiendo, una expresión, un poco, un pequeño, un pequeño, un pequeño, y todas las secretarias, y el partido, que no hay que tenerlo, 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 que no hay algunaasis aquí. Pues no hay sencillaaltado. Hay muchas veces que corazones, que no hemos dificultado. Todo eso tenemos que tenerlo, o menos eso ha pasado la educación, en el modelo de 215. Sí. Los retos, que tal, que se te callan, que no tiene que ser, si se describió el proyecto, que es el comentario que no tiene una obra que se llama, que es el que no se vea el futuro. Se presentó otra hora y yo se me voy a hacer que hay que tener una nueva cuestión, que sí, de lo que hubiera, 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 y eso es algo que no, y eso no permite el presente propio y el presente propio. Si se ha dado una agresión, se ha ido mirando eso, y por una manera que se ha dado. Yo digo que no se conjuntamente en la obra, pero no hay una agresión para eso, y tampoco para una agresión. Cuando son municipales, se permiten que se inviten, porque no se ha dado un margen, no hay caro ni de tropicas. Eso es lo que no es que no son una persona que se apoya el viro de la selección, puede utilizar un caso por qué es un persona que no hace. Pero eso es una persona que no puede hacer.